Hola mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos ustedes estén súper bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot. Bueno, te traigo una predicción más, una semana más. Y bueno, hoy estamos a 12, así que ustedes van a recibir esto ya domingo. Y bueno, con mucho amor para todos ustedes, claro que sí. Y bueno, vamos a empezar rapidito ya, inmediatamente en el amor para ti, Aries. Bueno, primeramente vamos a sacar una cartita del 8, del Norman. Ay, Dios mío. Dele, Norman, vamos a sacarte una cartita, vamos a ver esas energías para ti, este, en tu relación, que vives en este momento, ¿verdad? Vamos a sacar más, vamos a sacar dos o tres. Vamos a ver, ustedes saben que yo soy muy, me dejo llevar por lo que siento en el momento. Y eso son comunicaciones mías con mis seres, ¿verdad? De la manera que ellos me traen información y me piden. Y yo tengo que llevarme, dejarme llevar. Para ti, Aries, con mucho cariño. Vamos a ver, a ver, a ver tu relación. Bueno, la primera carta es el corazón. Mira qué carta tan linda en tu relación hay amor. Esta es una relación donde hay amor, ¿verdad? Ah, qué bonito, Aries. Y se va a hablar, la comunicación va a fluir, se va a hablar muchas cosas bonitas, un tiempo de, tal vez, solucionar, a entenderse más, a amarse más. Mucho apapachos aquí. ¿Verdad? Qué bueno. ¿Verdad? Bueno, aquí es fuerte, la situación, ay, la estabilidad. Qué bonita. Te dicen que confíes, que confíes, que esta persona se ha abierto con honestidad, con sinceridad. Cualquier cosa que estés pasando o que hayan pasado. Y aquí hay situaciones de confianza, de no creer, dudar. Confía. Aries. Te salieron una carta muy bonita, ¿viste? Con el enorme. Muy hermosas. Vamos a ver qué te dice, bueno, el tarot. ¿Verdad? Estas son tus tiradas. Este es tu tirada. Para, bueno, saber qué viene ya inmediatamente, las situaciones que, cómo se siente esta persona. La primera carta, ¿verdad? Vamos a ver. Esta es la relación. Viene una estabilidad fuerte. ¿Qué quiere decir eso? Que las cosas van a mejorar mucho para ti, Aries. Qué bueno. ¿Verdad? Cuando vemos que ahí está la luz en el túnel. Soluciones fuertes que vienen. Donde va a haber más fortaleza en la relación. Y ustedes van a estar más dados el uno al otro y luchar y juntos, unidos. ¿Ok? Bueno, vamos a ver cómo se siente la otra persona en este momento. Ahora, ahora, ahora. Yo veo que hay ya comunicación. Vamos a ver. Nuevo comienza. Si no fuego muy fuerte aquí. Nuevo comienza. Una nueva oportunidad que se han dado, que se están dando. ¿Verdad? Para solucionar el bloqueo. Vamos a ver el bloqueo. Mira, el bloqueo era que no se sabía qué hacer. Estaban como estancados. ¿Verdad? La relación estaba totalmente estancada. Nadie movía nada. Nadie hacía nada. Pero uno de los dos se lanzó. Qué bueno. ¿Cuál es lo positivo, Aries, para ti? Una reconciliación. Que hay amor. Las copas. Hay sentimientos. ¿Verdad? Hay sentimiento aquí. Hay ganas de seguir. Ganas de continuar. Vamos a ver qué viene ya inmediatamente. Que esto es lo que estamos buscando. Ya. Inmediatamente avances. Avances. Y esta relación, el potencial de esta relación para más adelante. ¿Verdad? Ya estamos ya saliéndonos ya de lo que es inmediato, que es de aquí a un mes. ¿Verdad? Más para allá. Más para allá. Puede llegar hasta un año. Claro. ¿Cuál es el potencial de esta relación? Vamos a ver para ti, Aries, el potencial. Mira. Que hay firmeza. Que ustedes van a seguir logrando. Que es una relación que requiere de paciencia y de ir despacio. ¿Sí? Si no tierra fuerte. ¿Sí? Pero vienen arreglos. Vienen logros. Vienen cambios positivos. El querer. El querer. Porque hay mucho sentimiento aquí. ¿Sí? Mucho sentimiento aquí. Bueno, vamos a ver con la cartita del oráculo. Del amor. De la voz. La voz. La voz. De esos guías. ¿Verdad? Que están ahí siempre. Al lado de nosotros. Guiándonos. Cuidándonos. Protegiéndonos. Vamos a ver qué te dice a ti, Aries, de esta relación. Que te salió tan linda, satirada. Cualquier situación que andas atravesando. Y que ya estén en camino a la solución. Hablando. Yo veo que se abrió aquí la comunicación. Déjenme sus comentarios. ¿Sí? Yo veo que ya han habido avances aquí. Y te dicen que tiene un potencial que viene lento. Pero viene con firmeza. Mira. Ego. Miedo. ¿Verdad? Dejar el miedo. Dejar el miedo. Lanzarte. 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 Lanzarte porque a veces estas dos cartas van muy mano a mano cuando nos encerramos en una situación y no sabemos qué hacer. No encontramos la salida. ¿Verdad? La salida se llama ego, miedo, ego o ego, miedo. ¿Verdad? Aquí está ego, miedo. ¿Sí? Es un miedo que no atrapa. Porque aparte del miedo, tenemos ese sentir de que hemos sido traicionados. ¿Verdad? Entonces, como una mezcla, una mezcla, una mezcla, una mezcla que nos bloquea totalmente. Vamos a sacar otra cartita. Vamos a ver. Para ti, Aries. Vamos a ver. Pero sabemos que vienen soluciones. Viene una estabilidad fuerte para ti, Aries. Muy fuerte. Donde nos sentimos en algún momento manipulados. Nos sentimos en algún momento traicionados. ¿Verdad? Esa es otra cartita. Tienen que tratar esas situaciones porque acuérdense que ustedes tienen que seguir independencia. ¿Verdad? Y aquí se necesitó mucho el desahogar. ¿Sí? Cuando nos sentimos que nos están manipulando y tal vez esta era la situación. Ustedes me van a decir en los comentarios que la otra persona quería tener el control y manipularte. Pero ahora recibes esa independencia. ¿Qué es la independencia? Judy. Liberación. Cuando puedes sentirte libre de actuar, de moverte como quieres. ¿Sí? Esa es la independencia. La libertad. Y ahí es lo que veo ahora. ¿Vieron cómo eso está quedando? El pasado, el presente, manipulación. Están tratando de resolver esa situación. ¿Verdad? Y consiguen librarse. Liberarse. Librarse y liberarse. ¿Verdad? Con la independencia de la libertad. ¿Sí? De decisión. De saber lo que se quiere. Y de hacerlo porque uno quiere. No porque nadie te manipula. ¿Sí? Y es muy bonito, Ari. A ti las cartas te salieron súper bonitas. Así es que, bueno. ¿Qué le puedo decir? Que yo me alegro mucho. Siempre me gusta que ustedes me entiendan. Por eso me trato de explicar bien. Y que ustedes sepan el valor que tiene el uno, la mente y las palabras. Siempre voy a enfatizar. ¿Y qué se dice? Enfatizar eso. Ponerle ese signo de exclamación. Lo que piensas. Lo que dices. Lo atraes. A ti. ¿Sí? Así es que, bueno. ¿Qué les puedo decir? Que los quiero mucho. Vamos a sacar una cartita de 8 cent también, claro. Vamos a darle un poquito más. Porque cuando no le doy por lo menos 9, 10 minutitos, ustedes le dicen. Ay, Judy, tan cortito. Tiene que ser de 9 para arriba. No importa. Yo los quiero mucho. Yo sé que a veces la situación de ustedes no pueden pagar una personalizada. ¿Verdad? Y lo que yo les pueda dar, ustedes lo aprecian y lo agradecen. Y yo siempre lo mejor para ustedes. Para ti que estás en esta situación, Aries, de solucionar. Y bueno, que se te van a abrir los caminos para los avances y los logros. Que bueno. Amén y lo declaramos. Vamos a ver qué te dice el 8 cent. Aquí dice su presión, que era la misma carta que estaba aquí. ¿Verdad? Así, nos sentimos encadenados. Esto es un mensaje. La otra es el dolor, la tristeza que pasaron con esto. ¿Verdad? Sentiendo manipulados, controlados, no saber qué hacer. Y ahora, vamos a ver. Beyond Illusion. Estamos para allá de una ilusión. Quiere decir la realidad. Vive tu realidad. Cuenta tus logros y tus bendiciones. Aries, te quiero mucho. Suscríbanse. Si eres nuevo, si me encontraste, dijiste. Ay, Dios mío. Pero esta señora me dijo todo. ¿Verdad? Los quiero mucho. Suscríbanse al canal. Déjenme sus comentarios. Dele me gusta. Suscríbanse. Compartan mis videos. Síganme en TikTok. Judy, la diva del tarot. Claro que sí. Y bueno, vamos a compartir mi video. Hablar de mí, a la otra persona. ¿Verdad? Para poder ayudar a los demás. Y si, mira, esta señora, ella. En un diez minutitos me leyó todo. Un beso. Un abrazo. Bendiciones para todos ustedes. Bueno, hasta la próxima.